Ya me voy, Ernesto. ¿Cómo te vas a ir así, Rutila, enojados? Yo solo quiero que estés orgullosa de mí. Quiero llegar a ser tan grande como tu papá para darte lo que te mereces a ti y a los plebes que vengan. O ahora tampoco quieres tener hijos. Ya, Ernesto. Ya, está bien. Ya entendí que no te voy a poder convencer. Pero yo ya te dije que yo no me voy a ser güey como mi mamá. Así que a mí me dices todo. Dime qué méritos tuviste que hacer para que Chacorta te tenga en cuenta. Está bien, está bien. Estuve vigilando a la Matilde. Tu tío me mandó. ¿Vigilándola? ¿Como el Heriberto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video